Lidlí Gracias Necesitamos un cafecito Un cafecito italiano ¿Qué? ¡Cappuccino! Vamos a bailar Vamos a bailar Tío, esto parece como una película de este mundo Me van a dar un vinito ahora mismo Me van a dar un vinito ahora mismo No nos da un vinito mientras nos da un vinito Si va a dar un vinito ¿Qué? ¡Gracias!